Un templo no es conexión, se lo digo a mi jardín, en acción, en sabotaje, el plano a desconexión, en plan B desconexión, en plan R.A.P una bomba, tímpanos y explosión, tirotando su ojo ciego en un sinfín, lagaños y formación, Intergalactic, my soul, somos crudo material, asteroide, man y wonder, calle no tiene edad, somos gran sonrisa asambleada por la ciudad, agrupada para estallar, afina de coherencia, regeneración total, regeneración brutal, en la buca del sistema, loco digital, voy al bosque a dibujar, me alimento de mi mismo mala hierba viral, la aromática ortiga, peren y natural, Cali, Intergalactic, equilibra, la pura recorriendo infinitos confines, Cali. Y yo quiero saber, que vendrá mañana si estaré de pie, amarte a ti mujer, pero el Rami cuido y le piso a Lucifer, y yo quiero saber, si en la noche voy a enloquecer, y al amanecer, dará sea la vida, la esquina es mi placer. Hey yo my friend, listen to this shit, bienvenido a la baila, querrás volver, adictiva, la yeka es la ian, el rap la medicina, equilibra al gueto y mi ser, mente sucia, limpio corazón, pa meterle maquiavel y dios, gracias por el don, A.K.A. Guazón, al pachino en la city, rap on the ground, papi take it easy, esto pa la calle, pa los drug dealers, saludo a la dama y un par de giles, no hay que consentir a ninguna grupi linda, mujeres hay miles, busca famo droga, no te descuides, flaquito de mi barrio, en mi parla hay misiles, busca amor y amigos, socio no te fíes, la magia que hay afuera, yo quiero que la cuides. Y yo quiero saber, que vendrá mañana si estaré de pie, amante a ti mujer, pero el rap me cuida y le piso a lucifer, y yo quiero saber, si en la noche, voy a enloquecer, y al amanecer, la raza me la ríe, la esquina es mi placer. Me enteré después para sumar al estrés, el dinero del mes, se gastó y voló, ando en busca de más, y ando en busca de paz, mi señora no me cree, hay yen, yo se fue y vino más que uno, los asuntos de este mundo, ya no tienen cura, vamos pa la rumba, antes de la tumba, fiel hay buena muca, moza como musa, quien la usa, se encuentra lógica en todo, depende quien la usa, me iré en Vietnam de la USA, my check, one, two, one, two, de una, dale suma, siempre, nunca, gasta y ajusta, yo feliz de la vida, gastando mis lucas, chicho o con unas barras de jet, yo vuelo, estrello, aterrizo, y vuelo de nuevo, and it doesn't make sense, y yo quiero saber, que vendrá mañana, si estaré de pie, amante a ti mujer, pero el rap me cuida, y de piso a lucifer, y yo quiero saber, si en la noche, voy a enloquecer, y al amanecer, dar gracias a la vida, la esquina es mi placer, émode, ya, ya, la esquina es mi placer, su nombre, muñe, Gracias.